La historia del chelado se remonta a los 60, no te pierdas esa importante nota aquí en Culturizate. Todo empezó desde el seno de la familia Unilla, propios de Hamundi, donde empezaron a vender una bebida que se llamaba Las Tres Niñas. Y esta era una bebida a base de hielo y endulzada con miel. Y acompañada de unas ricas frutas como piña, guanábana, limón, lulo, mango. A esta bebida posteriormente le añadían melado y también colores como naranja y rojo. Y por eso vinimos a la calle 9 con 39 para ver cómo se arma un delicioso chola ocaleño. Hola, buenas tardes, yo soy Wilson, les voy a hacer un recocholado para ustedes amigos de Zona Joven. Primero que vamos a hacer es rasparo de hielo. Vamos a llenar los vasos de lechera. Vamos a llenar los vasos de lechera. El lulo, el maracuyá, nuevamente la guanábana, el lulo, el maracuyá y voy a agregar la cola. Vamos con la papaya. Papaya, el mango. El pano. El pano. El pano. El pano. Y por último le agregamos la piña. Le vamos a agregar guanábana. Le vamos a agregar maracuyá. Y le vamos a agregar cola. Bueno, como tal tenemos el cholao pequeño que vale 6 mil pesos. Tenemos el cholao mediano que vale 7 mil pesos. Y tenemos el cholao grande que vale 8 mil pesos. La invitación es para que Colombia venga a probar esta delicia. Aquí en las canchas panamericanas del Cacique 2 hay 22 puestos donde puedes encontrar cholaos, ensaladas de frutas, maracuyazos, guanabanazos, banana split, raspados y lulados. Amigos de Sonahoy, nada mejor que un cholao. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Sonahoy en Colombia. Chao, chao.